Descubre las 7 mejores hierbalaxantes. El estreñimiento es un problema que afecta a miles de personas. La comida procesada, las harinas refinadas y el estrés son los principales causantes. No poder ir al baño se traduce en hinchazón abdominal, molestias e impedimentos para llevar una vida normal. Para solucionarlo en este artículo te recomendamos algunas de las mejores hierbalaxantes. ¿Estreñimiento, cómo, cuándo, por qué? Nuestros hábitos cotidianos pueden provocar muchos desequilibrios en el organismo. Uno de ellos es el estreñimiento que se produce por un mal funcionamiento de los intestinos. Cuando estos son ineficientes o están saturados de tanta comida poco saludable y toxinas no podemos ir al baño como corresponde. Más allá de sentirnos hinchados o molestos por el estreñimiento, es bueno saber que no defecar, al menos, una vez al día. Lo mejor sería en dos ocasiones diarias. Es sinónimo de acumulación de desechos perjudiciales para nuestra salud. Las evacuaciones no deben requerir demasiado esfuerzo y las heces tienen que ser blandas. Hierbalaxantes ¿Cuáles son las mejores? Para poder ir al baño una o dos veces al día es necesario llevar una dieta saludable que incluya frutas, verduras y legumbres y que evite los alimentos procesados, fritos y empanados. Además es fundamental beber entre dos y tres litros de agua y hacer ejercicio. Para ayudar al cuerpo a eliminar los desechos podemos aprovechar las bondades de ciertas plantas o hierbas laxantes. Yantén Las hojas de este árbol tienen una buena cantidad de musílagos que pueden ayudar a aquellas personas con estreñimiento crónico. Ingredientes Una cucharada de hojas de yantén, 10 gramos Una taza de agua, 250 ml Preparación En un caso coloca el agua y el yantén. Calienta a fuego lento hasta que rompa el hervor. Retira y deja reposar 5 minutos. Filtra y bebe de inmediato. Puedes consumir té de yantén dos veces a día, una de las tomas antes de dormir. Hortiga Tiene la capacidad para estimular el aparato digestivo y favorecer los movimientos intestinales, peristálticos, para eliminar la materia fecal. Asimismo, la ortiga también es muy buena para el hígado. Ingredientes Una cucharada de hojas de ortiga, 10 gramos Una taza de agua, 250 ml Preparación Coloca en un cazo el agua y las hojas de ortiga. Lleva a Ebuji Ion y permite que se realice la decocción durante 5 minutos. Retira del fuego y deja reposar otros 5 minutos. Filtra y bebe Se pueden consumir hasta 3 tazas al día, una en ayunas y las otras 2 media hora después del almuerzo y la cena. Regaliz Combate la acidez estomacal naturalmente y purga los intestinos. No es recomendable usar este remedio casero por más de 2 semanas consecutivas, ya que puede provocar retención de líquidos o aumentar la presión arterial. Ingredientes 1 cucharada de hojas de regaliz, 10 gramos 1 taza de agua, 250 ml Preparación En un cazo, caliente el agua con el regaliz por 10 minutos. Aparta del fuego, tapa y deja reposar 5 minutos. Cuela y consume Se pueden beber hasta 3 tazas por día, en ayunas y después de las comidas principales. Malva Previene el estreñimiento, ayuda en la digestión y, además, calma los dolores estomacales y evita calambres. El té de malva es perfecto para cualquier problema relacionado con la comida. Ingredientes 1 cucharada de hojas de malva, 10 gramos 1 taza de agua, 250 ml Preparación Caliente el agua hasta que hierva y vierte en una taza. Echa las hojas de malva y tapa. Pasados 10 minutos destapa y cuela. Bebe antes de que se enfríe. Puedes consumir hasta 3 tazas diarias. Nopal Aunque quizás no lo consideremos una hierba por su forma, tallos gruesos y con muchas espinas, es una planta que merece la pena aprovechar si padecemos estreñimiento. Ingredientes 1 trozo de nopal 2 tazas de agua, 500 ml Preparación Caliente el agua y cuando rompa el hervor añade el trozo de nopal, previamente lavado. Apaga el fuego y deja reposar 10 minutos. Retira el nopal y bebe la infusión a lo largo del día. Verbena Se trata de una de las hierbas medicinales elaxantes más potentes. Además tiene otras propiedades interesantes, analgésico, antiinflamatorio y antiespasmódico. Es uno de los mejores remedios caseros para la gastritis y el estreñimiento. Ingredientes 2 cucharadas de hojas de verbena, 20 gramos. 1 taza de agua, 250 ml Preparación Hierve el agua y agrega las hojas de verbena. Retira del fuego y deja reposar 10 minutos. Pasado ese tiempo filtra y bebe. Toma una taza en ayunas y otra antes de dormir. Olivo Las hojas de este árbol tan conocido en el Mediterráneo tienen la capacidad de reducir el estreñimiento. Podemos disfrutar de una infusión hecha con olivo, considerada un laxante natural eficaz. Ingredientes 2 cucharadas de hojas de olivo, 20 gramos. 2 tazas de agua, 500 ml. Preparación Caliente el agua y, cuando hierva, añade las hojas de olivo. Cocina 5 minutos, apaga el fuego y deja reposar otros 5 minutos. Filtra y bebe una taza en ayunas y otra media hora después del almuerzo. Si tienes algún interrogante sobre este video, por favor déjalo en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.